En el municipio de San Esteban, Catarina, del departamento de San Vicente, El Salvador, nació allá por el año 2014, la Orquesta Salvadoreña San Esteban. Hemos grabado temas que dentro de esos temas tenemos una canción original que se llama Tú Solo Tú y de ahí tenemos cuatro temas covers. Tenemos nueve años de trayectoria, hemos estado en distintos lugares de nuestro bello país, El Salvador. Tatiana Mejía es una de las integrantes y vocalista quien se sumó al proyecto artístico en el año 2018. Afirma que formar parte de la agrupación es una motivación que le ha servido para salir adelante. Y la verdad es que ha sido para mí un placer. Igualmente me siento muy orgullosa de formar parte porque esto ha sido algo que me ha motivado a salir adelante en este ámbito musical. Y de igual forma es algo que me empuja no solamente en general, sino que también con mi talento. Para Willy Vegas, estar en la Orquesta San Esteban es una experiencia de formación profesional. Tomando en cuenta que inició en la agrupación como fotógrafo, ahora su talento ha trascendido hasta ser vocalista. El propietario vio mi talento que podía cantar e ingresé a la orquesta, ya tengo tres años de estar en ella. Y me he sentido bastante bien, me he sentido cómodo, me he sentido súper contento con todos los muchachos. Somos como una familia, una familia que nos dedicamos a la música. El artista Douglas Martínez cuenta con ocho años de ser parte de la orquesta, que también comparte la alegría de pertenecer a la agrupación. Llegué hace ocho años a la orquesta y me siento feliz de pertenecer a la orquesta. Y en esta oportunidad, pues también felicitar a Canal 14 Telemas por su décimo aniversario. La agrupación San Esteban de El Salvador cuenta con 15 integrantes. Son artistas profesionales que desde el escenario alegran y ponen a bailar al público. Entre los proyectos a futuro, es poder hacer conciertos con su repertorio musical fuera de las fronteras patrias. Para contratos, puede hacerlo llamando al teléfono 7246-9249 o seguirlos en las plataformas digitales como Orquesta San Esteban. Con imágenes y edición, Benel Castillo, Noticiero Telemas. ¡Suscríbete al canal!